A veces justo nuestra manera de narrar lo que sucedió en este periodo y que llamamos filosofía griega o filosofía presocrática nos hace pensar o nos hace creer, sobre todo si estamos apenas empezando a estudiar esto, nos hace creer que en realidad como si hubieran salido de la nada, como si hubieran sido así como que estaba la tierra así árida. El paisaje árido de la barbarie religioso, mítica, mágica, supersticiosa y que casi casi como en esta película de Odisea Espacial, el monolito, así surge el monolito que le dota de inteligencia y razón a todos los que están alrededor, claro que eso no pasó. Conocimiento, testimonios, sabiduría y recomendaciones para vivir con plenitud y transformar la sociedad. Formar para transformar, un podcast de la Universidad Pontificia de México. Hola, ¿qué tal? Bueno, soy el profesor Alfredo Sánchez de aquí de la Facultad de Filosofía en nuestro podcast Formar para transformar, el podcast de la Universidad Pontificia de México. Y bueno, en esta serie de episodios vamos a tratar varios temas de filosofía antigua. Y bueno, en esta ocasión me acompaña la maestra Mayra Huerta, quien es también maestra en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Y ha sido también profesora adjunta en la misma facultad y profesora colaboradora en la UAP. Y actualmente se realizan sus estudios de doctorado y pues te doy la bienvenida. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Cuéntanos quizá un poquito, nada más un poquito de qué se trata tu trabajo de doctorado. Muchas gracias por la invitación. Actualmente estoy trabajando el libro 9 de la Metafísica de Aristóteles. Y me ocupo de los sentidos de este término que es bastante conocido en la filosofía antigua sobre el término dynamis. Entonces ahí hay un problema de interpretación sobre cuántos sentidos hay en ese libro 9. Y es lo que estoy trabajando ahora. Ok, bien complicado. En general, bueno, en este episodio vamos a tratar un poco sobre qué son, de qué se trata la filosofía presocrática o qué entendemos por filosofía presocrática. Y creo que esa es como la primera pregunta difícil, ¿no? ¿Quiénes son los presocráticos o de qué se trata esto? Los presocráticos son un grupo, ¿no?, de filósofos que más o menos se pueden rastrear alrededor del siglo VI a.C., V a.C., más o menos. Y que pues se les reconoce o se les identifica como los primeros filósofos griegos, los primeros que se dedicaron a esta cuestión que llamamos filosofía antigua. Sí, muchas gracias por invitarme. Solo quería añadir sobre los presocráticos, quizá como para introducirnos al tema, conviene dividirlos en filósofos, fisiólogos o filósofos de la naturaleza, que son los jonios, que también es una división geográfica, ¿no?, que son Tales, Anaximandro y Anaximenes. Luego está Genófanes y Heráclito, en otro bloque. Tenemos también en otro bloque a Parménides y a los heliatas, como Meliso y Zenón. Y además de ellos tenemos a los atomistas, ¿no?, pero no solamente nos quedamos ahí, sino también tenemos a los pitagóricos, que son otro grupo importante y al lado de ellos quizá habría que incluir a algunos sofistas, aunque probablemente ellos se toman más bien ya como en otro grupo, pero hay quienes sí suelen estudiarlos conjuntamente a los presocráticos. Bueno, estábamos un poco discutiendo sobre el tema y, para empezar, hay como ciertos mitos, ¿no?, alrededor de, o sea, mitos historiográficos, pues, de quiénes son o por qué se llaman así. Pues es complicado, o sea, todo, si no mal recuerdo, si no falla la memoria, pues todo comienza con esta gran edición, ¿no?, de los fragmentos presocráticos, ¿no?, así llamados forsocráticos, ¿no?, de estos filólogos Dils Kranz. ¿Qué tan adecuado es hablar de presocráticos, tú piensas? Bueno, hay un acuerdo, ¿no?, de que el nombre sí se puede utilizar, siempre y cuando se tenga en cuenta de que ya no abarca a pensadores que están estrictamente antes de Sócrates, porque se consideraba en este mito historiográfico que Sócrates es un parteaguas en la historia de la filosofía porque trata de temas éticos o vuelca la mirada hacia el ser humano. Entonces, eso, como dices, ¿no?, es de la... viene, por supuesto, el nombre presocráticos de la edición de Dils y Kranz. Hasta donde tengo entendido, bueno, Patricia Kurt, por ejemplo, sostiene que no, que ya se utilizaba el nombre, pero que se popularizó con la edición de Dils y Kranz. Entonces, hoy se les denomina así, pero siempre y cuando se tenga en cuenta de que no son necesariamente anteriores Aristóteles a Sócrates cronómicamente hablando, sino algunos son contemporáneos de locuetáneos, como Demócrito, por ejemplo. Y tampoco es que ellos sean enteramente físicos y nunca trataron temas éticos ni políticos. Siempre y cuando como que se tenga en cuenta eso, se puede seguir hablando de presocráticos, solo como por el... porque ya se sabe a qué personajes se refiere el nombre, pero también se prefieren otros nombres, ¿no?, como filósofos tempranos, o primera filosofía antigua. Sí, como filosofía griega temprana. Ajá, filosofía griega temprana. A utilizar el término, ¿no? Es que, o sea, sí, tiene la noción, o sea, como bien dices, ¿no?, que Sócrates sea como el parte de aguas, pues sí forma parte de una tradición historiográfica, pero, o sea, es difícil de sostener tanto, como bien dices, porque haya sido el filósofo que se vuelca totalmente a la cuestión de la ética, ¿no? Y sobre todo también porque es extraño, o sea, lo que nos llega de Sócrates es por vía de sus principales doxógrafos, por decirlo así, ¿no? Y se dice, o sea, por eso es adecuado esto, ¿no?, de mencionar que muchos de estos que ya no... por... ahora sí que simplemente por una cuestión de uso llamamos presocráticos, pero que son contemporáneos, ¿no? Como en la misma apología dice, ¿no?, que estudió con Anaxágoras, ¿no? Lo estudió, ajá. No, que, vamos, que estuvo un... que tuvo una relación cercana, ¿no? O como bien dices, ¿no?, que Leucipo y Demócrates son de la época, ¿no? En Pédocles no es tan alejado tampoco, ¿no? No, es un poco anterior, pero sí. Pero quizá alguna generación, un poco menos, ¿no? Entonces, sí, o sea, es interesante, ¿no?, esta cuestión, uno de los mitos, ¿no?, que está asociado, y quizá otro también, ¿no?, que estábamos platicando ahorita, es que, o sea, parece que hay como una división, así como muy tajante, entre lo que sea que se entienda por mito, ¿no?, y lo que sea que se entienda por logos, ¿no? Es como un tema común, ¿no? Y hasta la fecha todavía, cuando se enseña filosofía antigua, parece que sigue habiendo como este uso regular o recurrente de esto. O sea, yo en lo personal, siempre me cuesta mucho trabajo, ¿no?, este tema porque, por un lado, o sea, el mitos forma parte de la cultura griega, una parte estructural, ¿no?, por así decirlo, de la cultura griega, y como tal no es algo que se vea como lo diríamos en la actualidad, ¿no? O sea, cuando nosotros nos hablan de un mito, pues nos viene a la mente algo que no es cierto, algo que es quizá un cuento, un rumor, ¿no? Pero el término mitos no significa eso en griego antiguo, o sea, es un relato explicativo que de alguna manera coordina un cierto conjunto de normas, de comportamientos, de ideas más o menos relacionadas entre sí para dar cuenta de un álbum, ¿no?, para explicar un cierto estado de cosas. Entonces, y esa idea, ¿no?, o sea, esa concepción del mitos como un relato explicativo, ¿no?, y de alguna manera armonizador o coordinador de un cierto estado de cosas, no se abandona en la... o sea, a lo largo de la filosofía antigua no es que haya una separación de esta idea, ¿no? O sea, tan así que Platón sigue utilizándolo como un rito, como un rito, perdón, como un recurso literario recurrente en su obra. No sé, o sea, ¿tú qué piensas al respecto sobre eso? Sí, es bien cierto que sí hay un cambio, o sea, de los primeros... que podríamos llamar las primeras fuentes sobre el pensamiento griego que son Homero y Hesiodo a los que llamamos presocráticos y que entre ellos hay como una división importante, ¿no?, por los temas de los que se ocupan. Hay un cambio respecto a, por ejemplo, la concepción de los dioses, ¿no? No, en Hesiodo y en Homero hablamos de dioses antropomórficos, con pasiones, totalmente humanizado. Y en los primeros filósofos ciertos que no, o sea, algunas veces los nombres de los dioses son pues un recurso para... o que se usa como, por ejemplo, como un símil para explicar algo más. Entonces, no es que haya una separación tajante por ejemplo de lo que denominaríamos mito o conjunto de mitos que son estos relatos acerca de los dioses, no es que haya una separación tajante de eso, pero sí hay un cierto cambio en el pensamiento presocrático, ¿no? Las explicaciones de los fenómenos no se deben a una pasión de algún dios ni a una guerra entre dioses, sino más bien tienen que ver con principios que llamaríamos abstractos, pero que a fin de cuentas pueden de algún modo relacionarse con esos primeros mitos, por ejemplo, haciendo este tipo de símiles, ¿no? Así como Zeus domina el cosmos, así también tal principio domina el cosmos. No hay una separación tajante ni tampoco es que los presocráticos exactos sean pues una estructura de lo que podríamos denominar la ciencia positiva que abandona, por ejemplo, la religión. Yo pensaría que hay una relectura de aspectos religiosos o mitológicos, estos relatos sobre los dioses, hay una relectura y esa relectura permite dar, como dije, ¿no? Explicaciones nuevas sobre fenómenos físicos, pero también sobre fenómenos humanos que tendrían que ser, por ejemplo, éticos o políticos, ¿no? Entonces, sí, exacto. Es difícil, yo creo, pensar ya en este mito historiográfico de que hay un paso, ¿no? Así radical del mito a Logos como lo encontramos. Creo que ha sido un punto importante es que ese mito historiográfico del paso del mito a Logos que se abandonaría, ¿no?, en los presocráticos, pues, el pensamiento mitológico, o sea, nos viene de las historias de la filosofía, que probablemente ya haya que revisar con bastante detenimiento. O sea, lo que hay que hacer, creo, es ir a las fuentes y a comentadores, pues, contemporáneos, ¿no? Claro, viendo los métodos que quizá podamos hablar después, los métodos para estudiar a los filósofos y no seguirnos alimentando de estas historias, ¿no? Que ciertamente tienen puntos valiosos en sus interpretaciones, pero algunas de las veces repiten, pues, estas ideas que surgen, por ejemplo, en el siglo XVIII, XIX, con las historias de la filosofía alemana y que entonces nos llevan a repetirlos, ¿no?, sin razonarlos. Sí. Sí, es que, fíjate, que es, o sea, cuando uno trata como de estudiar estos temas, creo que una de las primeras cosas que uno tiene que tener en mente es eso, ¿no? Este, o sea, que hay como cierta herencia, ¿no?, historiográfica que, pues, no siempre va a ser, vamos a decirlo así, fácil de superar, ¿no? Porque se repite constantemente, es un lugar común y sobre todo también porque hay una fuerte influencia de una especie como de, pensaría yo, una historiografía positivista, tal vez, ¿no?, que trata como de establecer esta idea de pensamiento evolutivo, por decirlo así, como que hay un cierto proceso exacto progresivo, ¿no?, que va de un menos a un más, ¿no?, y en donde pareciera como que que antes, que hubo un tiempo, ¿no?, de los griegos así como sumidos en la oscuridad de la religión y que después, ¿no?, por la luminosidad de la razón, superan ese estadio, ¿no?, muy estilo Comte, que es totalmente cuestionable, ¿no?, y de hecho un estudio más o menos ni siquiera exhaustivo porque bastaría con ver las fuentes como tal para darse uno cuenta de que en muchos casos esa historiografía no se sostiene o esa manera de contar la historia de la filosofía pues no se sostiene. Sí, exactamente, exactamente. Sí, bueno, hay otros mitos alrededor de cómo estudiar los presocráticos, ¿no?, que tienen que ver con, este, justo para hacer una síntesis de los dos que ya hemos dicho, pues uno sería el nombre presocráticos que se, que conjugaría este grupo de personajes que están antes de Sócrates por no ocuparse de temas éticos sino solo físicos, ese es un mito que creo que ya hay que ir abandonando y el otro, este que decías, ¿no?, del paso del mito al logos. Sí, sí, justo como esta, esta idea como de que casi casi de que salieron de la caverna y bueno, seguimos a, seguimos hablando de mitos, ¿no?, historiográficos sobre los presocráticos y otra de las cosas que me llama mucho la atención cuando, o sea, algo que se repite o es usual es que se habla de este fenómeno, por así decirlo, fenómeno cultural como el nacimiento de la filosofía en general, ¿no?, y eso no solo es eurocentrista, ¿no?, sino también es cuestionable, ¿no?, porque, o sea, en realidad cuando, o sea, para hacer eso, o sea, para sostener esa tesis, lo primero que tendría que hacer, ¿no?, el filósofo que es, que usualmente lo hace, ¿no?, es sostener una idea de qué es la filosofía, ¿no?, lo cual ya es bastante audaz, ¿no?, o sea, si nosotros, por ejemplo, revisáramos, ¿no?, de quienes dicen que la filosofía surge en este punto del mapa, ¿no?, pues tendríamos que primero preguntarnos, ¿no?, o sea, si nosotros vamos a hacer una lectura crítica de esa manera de contar la historia de la filosofía, pues tendríamos que preguntarnos en primer lugar qué es lo que esa persona está entendiendo por filosofía, ¿no?, y allí es donde va a ser difícil, ¿no?, porque dependiendo de esta respuesta es como vayas poderse sostener o no esta tesis que, pues yo en lo personal pensaría que es audaz, pero que al mismo tiempo es difícil de matizar, pues porque, o sea, uno, es un lugar común, ¿no?, y siempre estamos como pensando que es el caso y dos, también, pues porque hablar de los antecedentes mismos de la filosofía presocrática es difícil, ¿no?, entonces, pues no sé, o sea, cuando tú, cuando tú tienes esta, o sea, cuando piensas o reflexionas sobre este asunto, ¿qué, qué, qué problemas observas o qué cuestiones te, te saltan a la vista? Sí, bueno, primero, como dices, es restrictivo, es hiperrestrictivo, yo creo, o sea, decir que la filosofía per se y en general universalmente nace en Grecia es un error que también no deberíamos seguir repitiendo, y que ha sido ya corregido, por decirlo así, por personas que no necesariamente se dedican a la filosofía antigua, eso es interesante, uno de ellos es Dussel, Dussel dice, no, este, no es que la filosofía nazca en Grecia, más bien la filosofía mediterránea nace en Grecia, y eso creo que es el punto que debemos retomar, ¿no?, y repetir en todo caso, porque de lo contrario vamos a también a poner por encima no solamente, o no en general a la filosofía europea, sino específicamente a los griegos, por ser los primeros pensadores de la antigüedad que habrían visto de manera sistemática algunas ideas, o pensado sobre algunos fenómenos, entonces, como dices, es difícil de sostener, ya también porque hoy nos encontramos en una, ¿cómo decirlo?, con una cantidad de estudios muy importantes, no solamente sobre Grecia, sino sobre la historia de las civilizaciones en todos los continentes, entonces, exactamente eso, ¿no?, sería restrictivo incluso para nosotros y, y por supuesto seguiría alimentando otros mitos, como por ejemplo el de que hay un desarrollo quizá ascendente, ¿no?, si ellos son los primeros, son los que lo inauguran, bueno, y luego quién viene y entonces nos quedamos como solo en ese punto, entonces cerramos nuestra mirada a lo demás, pero además cerramos nuestra mirada también a los diálogos que los griegos mismos pudieron haber tenido con otras culturas, que eso... Sí, por supuesto que ese es otro de los temas, porque a veces justo la... nuestra manera de narrar, ¿no?, lo que sucedió en este periodo y que llamamos filosofía griega o filosofía presocrática, nos hace pensar o nos hace creer, sobre todo si estamos apenas empezando a estudiar esto, nos hace creer que en realidad como si hubieran salido de la nada, ¿no?, como si hubieran sido así como que estaba la tierra así árida, ¿no?, el paisaje árido de la barbarie, ¿no?, este... religioso, mítica, ¿no?, mágica, supersticiosa, y que casi, casi como en esta película de Odisea Espacial, ¿no?, el monolito, así surge el monolito, ¿no?, que le... este... que le dota de inteligencia y razón a todos los que están alrededor, o sea, claro que eso no pasó, ¿no?, o sea, lo que pasó fue algo muchísimo más complejo, ¿no?, y muchísimo más difícil de rastrear, porque justo, o sea, como bien dices, o sea, aquí podemos pensar como en los orígenes de la filosofía mediterránea o la filosofía griega, ¿no?, o incluso, estirando un poco la línea, la filosofía occidental, ¿no?, pero sin... o sea, una de las cosas que hay que como tener en mente es la fuerte influencia cultural de, por un lado, todo el desarrollo cultural, científico, que se dio en lo que en aquellos entonces era Persia, ¿no?, y también lo que nosotros hemos llamado Egipto, ¿no?, y el problema es que es muy difícil estudiar estos temas, ¿no?, o sea, como los antecedentes de... Uno, bueno, por cuestiones de divulgación o de difusión, ¿no?, es difícil encontrar, al menos en México, cursos como de pensamiento babilónico, ¿no?, o pensamiento asirio, ¿no?, o por ejemplo, la influencia que puede haber tenido en las matemáticas, el desarrollo de las matemáticas, ¿no?, y de la astronomía de estas culturas en el pensamiento griego, ¿no?, porque sí tiene influencia, o sea, si uno observa un poco, por ejemplo, o si uno empieza a observar como un poco más de detalle el impacto que tiene el pensamiento o el desarrollo de pensamiento matemático y astronómico en la región, y como esto de alguna manera se vincula con las primeras ideas, ¿no?, de los primeros filósofos, de los llamados primeros filósofos, pues es claro que hay una relación, ¿no?, pero es difícil establecer esa relación por lo mismo de que sabemos poco, ¿no?, o sea, vamos, hay mucha información, pero no se trabaja tanto esa información, y por otro lado de Egipto, ¿no?, que es también otro como de los grandes, como de los espacios donde uno puede estudiar mucho, pero que tampoco tiene tanta difusión, ¿no?, es difícil encontrar, por ejemplo, alguien que ofrezca un curso sobre pensamiento egipcio, eso es complicado, ¿no?, y no sé, o sea, ¿tú qué piensas sobre ese espacio, pues, de antecedentes? Una de las cosas que nos falta precisamente es establecer lazos de la filosofía griega con otros, por lo menos, nuestro conocimiento en español, ¿no?, la bibliografía o el patrimonio cultural e interpretativo que se produce en español necesita de estudios contextuales, que son los estudios que trazarían estos lazos entre culturas, pero también hablarían de las condiciones materiales que permitieron el desarrollo de la filosofía griega, ¿no?, algo que creo que a veces olvidamos es precisamente que existían esas condiciones materiales para que la filosofía surgiera. ya ves que está este famoso recuento de Aristóteles en el libro primero de la metafísica sobre cómo una vez que las necesidades básicas se satisfacen, entonces ya se da lugar a otras ciencias y justo él habla de las matemáticas en Egipto, o sea, dice, las matemáticas surgen pero porque ya habían ellos logrado satisfacer otras necesidades materiales, entonces, o sea, si uno lo piensa un poco, si Aristóteles ya veía así el inicio de la filosofía, pues tal vez es que dice algo, ¿no?, probablemente esas condiciones materiales ya estaban para que los primeros filósofos o llamados presocráticos pues dieran esto, ¿no?, dieran lugar a un pensamiento y algo que a veces también se nos olvida, creo, es que eran personas que tenían poder político, o sea, eran sujetos conocidos en Napoles, ¿no?, algunos a lo mejor no tanto, algunos menos que otros, pero eran sujetos conocidos, o sea, por ejemplo, Tales de Mileto era uno de los siete sabios, entonces, su fama lo presidía, ¿no?, otros, Pitágoras, por ejemplo, o sea, Pitágoras también era bien conocido, hay un pasaje de, hay un texto, perdón, donde dice, este, que creo que es de los que ha alimentado esto que decíamos antes, un poquito antes sobre el nacimiento de la filosofía, ¿no?, en Grecia, sí, en general, es un texto que dice, y Pitágoras la llamó primero, él, filosofía, y se llamó a sí mismo filósofo, así como si antes de Pitágoras no hubiera habido nada de eso, ¿no?, entonces, este, y uno, en todo caso, tendría que preguntarse, bueno, ¿por qué? ¿por qué no hubo antes de Pitágoras nada de eso? O si es cierto, ¿no?, pero algo que también creo que ayuda es preguntarse qué entienden por filosofía, ¿no?, también para pensar en, exacto, en qué condiciones materiales se permitió el inicio de esta actividad que llamamos filosofía, y entonces pensar luego si esa actividad corresponde o no a lo que decimos que sea el nacimiento de la filosofía, es como para, como para volver un poco a lo primero, este, sí, ¿no?, y solo para, o sea, para resumir esta parte que creo que, que sí hay que poner mucho énfasis, ¿no?, en los estudios contextuales, o sea, si se necesita, nosotros estamos en una época de la filosofía antigua, donde nos ocupamos más de los argumentos, del contenido, del material, y no ya tanto del contexto en el que surge, ¿no?, como que ya lo damos por hecho, entonces para, para repensar, ¿no?, este, algunos de estos mitos, pues convendría de nuevo establecer estos estudios contextuales. Sí, 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 y darle un poco una, como renovación, una lectura, como más o menos renovada, porque es algo que sí se ha trabajado, ¿no?, se empezó a trabajar, yo sí tengo la impresión, pero podría estar equivocado, de que se empezó a trabajar más o menos como, como a los primeras tres, cuatro décadas del siglo XX, ¿no?, pero que justo se tuvo un poco más de auge hacia los sesenta, setentas, ¿no?, como que esta idea de, bueno, vamos a ver cuáles son estas influencias de la sabiduría griega, ¿no?, y es algo que se tendría que, o sea, es un trabajo que se tendría que seguir revisando, ¿no?, para, pues justo como bien dices, como proveer o quizá de establecer siquiera como estas líneas de reflexión contextual, ¿no?, sobre el surgimiento de la filosofía occidental, la filosofía griega, y también algo, algo importante es, pues claro, o sea, de alguna manera romper un poco con este, este, como, esta idea también anquilosada de que sí se puede marcar como con mucha claridad, ¿no?, el antes y el después, justo como si uno tuviera una idea de lo que es esta actividad llamada filosofía, ¿no?, y otra pregunta que también sería muy relevante es si lo que nosotros decimos, ¿no?, que es filosofía es aquello que ellos llamaban con el término filosofía, porque puede ser que no sea lo mismo, o sea, puede ser que cuando, o sea, si nosotros leemos, ah, Pitágoras fue el primero en llamarse filósofo, ¿no?, y en decir que esto era filosofía, o sea, hay que preguntarse qué es lo que podría haber tenido Pitágoras en mente cuando utilizaba ese término, porque yo, por ejemplo, podría decir que una cosa que incluso luego nos enseñan en nuestros cursos así de introducción a la filosofía es que la filosofía es sistemática, sea lo que eso signifique, ¿no?, y el pensamiento, o sea, hay dos retos, uno, puede ocurrir que si fuera sistemático, pero que nosotros heredamos solo pedacitos perdidos, ¿no?, y por eso no podemos ver que hay un sistema, o dos que en realidad no tuvieran, y eso es más, o sea, se puede defender esa tesis, que los filósofos antiguos no tuvieran como valor epistémico la sistematicidad, ¿no?, o sea, y creo que eso se puede defender, y si eso es cierto, entonces también sería cierto que la sistematicidad no sería un rasgo que fuera propio de estas reflexiones o de esta actividad que nosotros podríamos llamar filosofía, pero en ese contexto, ¿no?, porque si no, no es el caso, o sea, o sea, si nosotros dijéramos un requisito sin el cual no hay filosofía es la sistematicidad, ¿no?, una especie de valor epistémico así supremo, y estos antiguos no tenían tal valor porque su cultura no es la nuestra, ¿no?, supongamos, ¿no?, su cultura epistémica no es la nuestra, entonces tendríamos que concluir que ellos no están haciendo filosofía a pesar de que Pitágoras utiliza el nombre, ¿no?, y eso sería interesante sostenerlo pero al mismo tiempo sería, pues, un poco extraño, ¿no?, o sea, no sé qué pienses, ¿no?, o que tengas en mente otro ejemplo, ¿no?, de las cosas que nosotros decimos que son filosofía que quizá no sean lo que los antiguos llamaban filosofía. Sí, bueno, antes de eso, tienes mucha razón, ¿no?, en esta prueba, algo que podríamos llamar criterio epistémico, esta idea de la sistematicidad, o sea, vuelvo, es otro de los mitos historiográficos que nos viene del siglo XVII o tal vez poco antes de eso con las primeras historias de la filosofía alemana. Uno de los historiadores así como más importantes que recientemente tuve oportunidad de conocer así por un historiador de la filosofía renacentista que se apellida Katana es este historiador de la filosofía alemana que se llama, perdón, historiador de la filosofía alemana que se llama Brücker. Entonces, Brücker, antes que Seller, alimentó muchos mitos, entre ellos este de la sistematicidad y la sistematicidad es producto de a su vez de otro mito que es el de que la filosofía se produce sin conversación y es resultado de la mente de un genio. Entonces, un poco la idea es eso, si no encuentras es todavía mucho más grave, si no encuentras sistematicidad en los presocráticos entonces no son genios, por ejemplo, este, exacto, ¿no? O sea, es como, es otro, otro de esos mitos creo yo, bien alimentados por las historias de la filosofía. Exacto, y en cada caso yo, Ruth Mario, que dice una, una de las historiadoras de las filósofas, es que cada filósofo sostiene algo muy particular de que es filosofía, lo que sí creo que hay, siguiendo a Patricia Kurt, en los presocráticos, es que ellos reconocen su actividad como distinta de otras, o sea, cualquier cosa que entiendan que es filosofía, pero la reconocen distinta de otras, por ejemplo, Heráclito, ¿no? Se reconoce distinto de los que llama polímatas, como Pitágoras, por ejemplo, y eso es un rasgo que podríamos rastrear así en general en los presocráticos, sobre qué dicen que es filosofía, pero sí sería en cada caso ver que entiendan por eso. Sí, y además, o sea, y también otro reto sería buscar lo que dicen que es eso que podríamos llamar filosofía, aunque ellos no usen ese nombre, ¿no? O sea, porque, porque, o sea, puede ser que nosotros estemos buscando el nombre filosofía y a lo mejor no ocurre tanto, ¿no? O sea, a lo mejor al ver los textos no nos lo encontramos tantas veces, ¿no? En realidad lo que encontramos son otras cosas, ¿no? Quizá sabiduría, Sofía, sería a lo mejor un término que ocurriría o que se podría encontrar más veces, ¿no? O quizá, no sé, algún otro como no sé, es que incluso pensar en otros términos me cuesta un poco de trabajo, ¿no? Dianoya tal vez, ¿no? Sería raro que lo utilizaran en este contexto, ¿no? Sí, o sea, ¿no? O sea, creo que el uso recurrente lo empezamos a encontrar pues ya mucho tiempo después con Aristóteles, o sea, él sí dice los primeros filósofos, bueno, Platón, entonces, ¿no? Pero sí, este texto que te decía de Pitágoras y es posterior, entonces, sí, habría que ver cómo le llamaban a su actividad, pero sí la reconocen distinta, eso es... Eso sí, o sea, sí, 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 o sea, si hay buenas razones para ver que es distinta y claro, también, pues, pensarla en su contexto, ¿no? porque también cuáles eran las otras actividades culturales similares que pudieran ellos decir ah, bueno, eso no es, ¿no? O sea, porque a veces eso es difícil también rastrear, sobre todo por el... otra de las cosas es por el estado fragmentario de la producción literaria y cultural reflexiva, científica del periodo, ¿no? No es que tengamos así como acceso privilegiado, ¿no? A todas las fuentes, sino que más bien es un estado fragmentario, ¿no? y digo, ese es un otro tema, no sé si quieras platicar sobre eso, sobre como los retos metodológicos que hay a la hora de estudiar, ¿no? A los presocráticos, ¿no? Porque eso también, quizá, o sea, para disipar estos mitos de los que hemos estado hablando, pues también es importante como tener un punto de partida metodológico, ¿no? O una especie de asunción, ¿no? metodológica como punto de partida, pues para poder empezar a criticar, ¿no? Estas historias de la filosofía. Sí. Bueno, algo que hay que decir, creo que es muy importante para nuestros días, es que el patrimonio interpretativo sobre los presocráticos ya es muy amplio. O sea, aunque tenemos en calidad fragmentos y testimonios sobre su pensamiento, el patrimonio interpretativo es amplio en el sentido en el sentido de que varias corrientes filosóficas se han ocupado en diversos momentos desde la antigüedad misma a estudiarlos. Entonces, claro, hoy tenemos al menos dos obras importantes, la clásica que es la de Dils y Kranz, que se divide en tres partes, por decirlo así, o sea, tenemos la parte de los testimonios, cada autor o cada filósofo tiene su entrada, su capítulo, se divide en la parte de los testimonios, pero luego tenemos también los fragmentos, o sea, estas citas, por decirlo así, que se considera que sí habrían sido dichas por ellos, y después tenemos una parte de textos dudosos, que no sabemos muy bien si entrarían o no. Esa es una, este conjunto de textos, pues ha sido recopilado por Dils y Kranz, bueno, por Dils primeramente, no y luego Kranz, ahí hizo un trabajo como de edición más bien, y tiene un comentario en alemán que hasta donde yo sé pues no está traducido, entonces lo que tenemos son traducciones de los, de los, este, fragmentos, testimonios, y testimonios, este, apócrifos o textos dudosos, hay, en cualquier idioma pues va a haber textos, en español tenemos varias colecciones, ¿no? Quizá una valiosa pues es la de Gredos, que le hicieron varios, también el, una de las herramientas que tenemos hoy para, afortunadamente, pues ya es la traducción, el patrimonio interpretativo también alrededor de la traducción es bastante amplio, entonces, hay personas que saben muy bien griego y que pueden ayudarnos con eso, es decir, con la, con las traducciones, y luego está otro que es más reciente, como que va a la mano de, de, lo que hizo Dils y Krantz, que es este, esta compilación que son creo que 14 volúmenes o 9, no estoy muy segura de André Lacks, ¿no? que, que no tiene, y Glenn Most, ¿no? en, en la Loep, por ejemplo, que ya incluye, hasta donde tengo entendido, incluye otros textos que no están en Dils y Krantz, ¿no? como André Lacks y Most, pues son muy, son de los historiadores, pues, ¿no? de los presocráticos pues más reconocidos, yo creo que hay, junto con otros como Patricia Kurt, entonces, digamos, en ese sentido, pues sí tenemos material, ¿no? y además el de Lacks pues viene con las traducciones y comentarios, entonces hay, hay bastante que hacer con eso en el, algo que decíamos al inicio, ¿no? de, para eliminar los mitos, acercarse a las fuentes, y claro, un reto al que nos enfrentamos quizá, pues es el del, el conocimiento de la lengua griega, o sea, uno puede recurrir a las traducciones, pero si ya va a ser un trabajo especializado, digamos, y un poco como de difusión académica, pues sí tiene que tener conocimiento de la lengua griega, ¿no? Porque de ese modo puede entrar a las discusiones, pero también puede aportar otras interpretaciones, porque mucho del patrimonio interpretativo que tenemos, pues tiene que ver con cómo traducimos un término u otro, ¿no? Y bueno, eso me lleva también a otra, otra cosa, que es ¿cómo los estudiamos? O sea, ya tenemos el patrimonio interpretativo que está bien hecho, digamos, tenemos las compilaciones y tenemos mucho, muchos artículos sobre comentarios sobre ellos, pero ¿cómo los estudiamos ahora? O sea, el enfoque que le vamos a dar, ¿Podemos estudiarlos per se, diría, o sea, con un enfoque histórico o con un enfoque desde el presente, que son dos vías, ¿no? Que creo llevan prejuicios también historiográficos, los que van desde el presente, pues, buscan resolver problemas contemporáneos, ¿no? Y van a los persocráticos como un antecedente, y los que lo hacen con un interés per se o meramente histórico, no tienen este problema, porque no van a los persocráticos por algo más que por ellos mismos, entonces, serían como las dos vías, pero dentro de la primera, de esta última, perdón, que tiene que ver con estudiarlos por ellos mismos, pues, hay diversos, diversos tipos de estudio que tal vez podríamos ver. hemos estado pensando, ¿no? Bueno, ¿cómo? ¿Cómo sería una buena manera de aproximarse a los persocráticos? Tenemos como al menos una buena base, ¿no? De la cual podemos partir, que son la compilación de las fuentes, ¿no? Y quizá estas dos perspectivas, ¿no? La perspectiva de, bueno, ¿por qué estudiarlos? O sea, ¿por qué es relevante estudiar? ¿Por qué alguien estudiaría filosofía persocrática? Cualquiera podría decir que no tiene mucho sentido porque, pues, quizá lo que se ha dicho allí ya ha sido, ¿no? Superado, ¿no? En esta idea evolucionista, ¿no? De la, del pensamiento humano, ¿no? Si es que ese fuera el caso, cosa que tenemos buenas razones para creer que no es el caso, ¿no? Y entonces, o sea, una razón, ¿no? Por la cual se estudia, ¿no? Como bien decías, es que se piensa que, o sea, hay algo así como un tema, ¿no? Que es relevante en la actualidad y entonces se piensa que en la filosofía persocrática puede haber algunos puntos, ¿no? De relevancia para comprender mejor ese tema y entonces conviene estudiar lo que dicen los filósofos antiguos para tener una mejor comprensión del tema que se quiere estudiar. Ahora, ¿no? Y la otra es, bueno, pues, quiero saber lo que decían porque quiero saber lo que decían, ¿no? O sea, como por eso lo llamabas per se, ¿no? Como un estudio que se justifica a sí mismo, ¿no? ¿Por qué quieres saber? Pues porque quiero saber y ya, no tengo otro fin más allá de ese. Pero lo interesante es que eso produce de alguna manera, o sea, el modo en como nosotros entendamos la relevancia de la filosofía persocrática va también a modificar la manera en cómo nosotros pensemos qué es, ¿no? La filosofía persocrática. O sea, es como una especie, es como una dialéctica y medio extraña, ¿no? Porque las ideas que tengamos acerca de lo que eso es va a motivarnos a estudiar eso, pero los motivos que nosotros tengamos de alguna manera van a estar sostenidos por esa idea y van a modificar la manera en cómo nosotros leamos, ¿no? A esos que llamamos persocráticos. Entonces, es un problema, ¿no? Porque si uno no se pone, o sea, si uno no está al tanto o está así como atento de esos dos puntos, ¿no? puede ocurrir que en cualquier uno de esos puntos haya algún tipo de discriminación, de sesgo, de selección, de exclusión, ¿no? De modificación incluso, ¿no? Que eso es algo que sí ha pasado en la historia, ¿no? De quienes han interpretado la filosofía persocrática, ¿no? O sea, como lo decíamos desde un principio, o sea, si nosotros suponemos de antemano que la filosofía es X, ¿no? Y que por eso X incluye alfa, beta y gamma, si nosotros nos acercamos a los antiguos y vemos que no hay alfa, beta y gamma, entonces tendremos que concluir que eso no es filosofía, ¿no? O sea, y eso es algo que curiosamente la gente sí hace con otras tradiciones, ¿no? Es interesante porque no es difícil pensar que algún estudioso pueda, o que haya habido algún estudioso que haya dicho la filosofía es aquello que incluye al menos alfabeta gamma, voy a estudiar lo que hacen en Egipto, no hay alfabeta gamma, no es filosofía, ¿no? Entonces, es como que eso es bien interesante, ese área, ¿no? Nos hace, nos lleva a pensar justo que en muchas ocasiones, o sea, esta construcción de los mitos presocráticos o alrededor de los presocráticos se ha dado en gran medida por este tipo de aproximación, de ejercicio que no sabemos si es consciente o inconsciente o si de plano si tiene alguna como línea, ¿no? De, no sabemos si cultural o política incluso, ¿no? Porque no sería descabellado pensarlo así, no sé, o sea, ¿tú cómo lo has pensado? Sí, hay un sesgo importante alrededor de, en general, o sea, de cómo se estudia la historia de la filosofía, o sea, tendemos a pensar en que algunos autores son antecedentes de otros, o sea, incluso cuando los estudiamos por ellos mismos tendemos a hacer falacias presentistas, le voy a llamar, es decir, que solo los estudiamos por el tema que actualmente estamos trabajando, entonces, por ejemplo, habría quien puede estudiar qué era el azar en Demócrito o en los atomistas antiguos, no solamente en Demócrito y Leucipo, sino en los atomistas antiguos, solo porque quiere entender las concepciones del azar en Aristóteles, o sea, está incluso sesgado cuando yo hago un estudio meramente histórico, allí se les ve como un fin, por un fin adicional, o sea, son un medio para alcanzar otra cosa, y eso es un problema porque en general con la filosofía, en la historia de la filosofía tendemos a verla como algo para alcanzar otra cosa, y por supuesto los presocráticos nos salvan, y luego tenemos como dices, estos sesgos donde privilegiamos no solamente ciertas filosofías, sino ciertos autores, entonces, por ejemplo, de los presocráticos privilegiados, pues son Heráclito y Parmenides, siempre se va a ellos como antecedentes, por ejemplo, de Platón o de Aristóteles, y donde se quiere encontrar ya sea una oposición o ver en qué se parecen, pero sí se les privilegia sobre otros, probablemente por la influencia posterior que tuvieron o por las críticas a otros, pero incluso se les privilegia respecto a otras tradiciones que probablemente su tiempo fueron más importantes, por ejemplo, los pitagóricos, y bueno, esos sesgos tocan otro, o más bien hacen otro sesgo, que es el de excluir no solamente a filósofos, sino también a filósofas, y que es una una deuda, diría yo, que tiene la historia de la filosofía en general, no nada más presocrática o antigua, sino en general la historia de la filosofía tiene esa deuda con las filósofas, por mencionar algún nombre, una de ellas es Cleobulina, Cleobulina no está considerada como una filósofa presocrática, pero sí como algo que podríamos llamar una pensadora donde se ve que se está gestando el pensamiento presocrático, Cleobulina era hija de Cleóbulo, que es uno de los siete sabios, se le conoce como Eumetis, porque así le decía a su padre, así como que la de la astucia, la de la buena astucia, como que eu enfatiza esa astucia y ella solía hacer enigmas que que son estos pues diríamos no sé si definirlos como acertijos, pero donde hay uso de metáforas y donde se obscurece algo que después de pensarlo se vuelve bastante evidente, ¿no? Sus enigmas eran tan famosos que llegaban incluso a Egipto donde podríamos ver otra vez, ¿no? la conexión de Grecia con otras culturas y pues desafortunadamente a Cleóbulina ni se le ni se le mencionan las historias de la filosofía, ¿por qué? porque se considera que no es filósofa, no es sistemática y tal, ¿no? Entonces el sesgo es como doble diría yo, o sea, no solamente te lleva a privilegiar ciertos filósofos varones como el caso de Heraclito y Parmenides sobre otros sino que te lleva a privilegiar a los varones sobrepensadoras que se han sido ocultadas por las historias de la filosofía y que desafortunadamente durante mucho tiempo nos comimos ese cuento de que las mujeres no hacían filosofía entonces se fue alimentando justo porque no teníamos nombres pero en los setentas llegó una filósofa que se llamaba Mariellen White que hizo una compilación donde ya encontramos pues muchos nombres por cierto sería bueno ir a a revisar esa historia de la filosofía de mujeres pero algo que quería decir sobre además de esto de los sesgos algo muy importante para no seguir haciendo esos sesgos es incorporar no solo a las filósofas sino en general a los filósofos que no solemos estudiar a esa gran ola ocurriente que sería la historia de la filosofía tendríamos ya un poco también volviendo a los mitos historiográficos que seguir privilegiando como unas mentes sobre otras tal vez hablar de influencias y más fuertes que otras pero no de seguir entronizando ciertos nombres y eso nos ayudaría pues a ampliar nuestra visión sobre los presos críticos y en general es algo que podemos aplicar a la historia de la filosofía es como una cosa que llama mucho la atención y que esto también de alguna manera se relaciona con algo que habíamos dicho hace poquito que es que o sea pensar que esto es como como que el big bang del pensamiento humano o sea como si volvemos a lo mismo esta imagen de odiesa espacial donde está el monolito y alrededor no hay algo así o sea reflexionar por qué decimos que este es el punto cero de algo que decimos que es filosofía o sea incluso la misma pregunta ¿no? de por qué hemos heredado de dónde surgió eso que heredamos esa idea que hemos heredado de la historia de la filosofía en general como nacida ¿no? uno dice esta pregunta de examen ¿no? ¿dónde surgió la filosofía? en Jonia ¿no? dicen y así la filosofía no la filosofía griega ni la filosofía occidental o la filosofía presocrática no, no, no la filosofía así en general pues ¿no? y la verdad es que pues eso ¿por qué lo decimos? o sea incluso la pregunta ¿no? de por qué decimos eso ya demanda una revisión de nuestras propias herencias ¿no? o sea como como mencionabas ¿no? este historiador ¿no? este brúquer ¿no? y este otro seller puede ser que mucho de nuestra de nuestra mitología por así decirlo esté allí ¿no? y la pregunta es ¿por qué? o sea ¿por qué nos quise a mí hasta a veces se me ha ocurrido y eso es ya algo muy así este sofisticado o quizá incluso este difícil de sostener que están asociados a una a un interés de la época de su época de su contexto de como de vinculación con lo antiguo no sería la primera vez que un pueblo se quiere presentar por así decirlo como heredero de otro y que este otro tiene como una cierta colección de virtudes por las cuales ellos también tienen esas virtudes ¿no? o sea pero eso es algo que sería cuestión de cuidar y de analizar ¿no? si acaso hay como porque podríamos pensar que el antecedente de estas maneras de entender la historia de la filosofía sean antecedentes románticos ¿no? o sea porque porque si nosotros pensamos como en la filosofía romántica ¿no? o la filosofía del romanticismo ¿qué pasa cuando esa filosofía hace historia? ¿no? o sea ¿qué pasa cuando cuando el romanticismo o esta influencia romántica hace historia pues a lo mejor produce estas cosas ¿no? como hace poco lo que lo que mencionabas ¿no? o sea la idea del genio ¿no? o sea la idea del filósofo como genio es una idea difícil ¿no? pero en ese o sea es interesante ver como en cierto contexto en cierta cultura en cierta tradición es relevante ¿no? o sea pero que en por ejemplo en la actualidad es muy difícil sostener eso o sea la manera en como en la actualidad hacemos filosofía pues ya no es muy colaborativa ¿no? es muchísimo más o sea es muy complicado encontrar a una persona dada la complejidad de los temas es muy difícil encontrar una persona que solita así en su casita así encerradito o encerradita haga así como que conciba la idea genial que transforme la historia de la humanidad ¿no? eso casi ya nunca pasa ¿no? no sé si en algún momento pasó no sé si si en realidad pasó o si en realidad creemos que pasó porque nos lo contaron así que esa sería la otra manera de ¿no? de pensarlo pero en la actualidad eso no pasa entonces ¿por qué tendríamos que pensar que en algún momento ese eso era la marca característica ¿no? y esto habla volvemos a insistir como que de la del hay que estar atentos en los mismos valores epistémicos que tenemos cuando nos cuando reflexionamos sobre el pasado en general ¿no? y sobre la historia de la filosofía en este caso o más puntualmente sobre la historia de la filosofía griega antigua ¿no? o de la filosofía temprana ¿no? porque o sea nos vamos a no nos vamos a perder o sea vamos a volver otra vez a hacer este a leer puro oráclito puro parmenides ¿no? y y vamos a perdernos como bien dices vamos a perdernos de muchísimas otras cosas ¿no? y es como otra vez la repetición constante ¿no? de los mismos este mitos ¿no? cuando la idea quizá sea más para enriquecer los estudios sería pues tratar de revisar todo esto y avanzar un poco más por ejemplo de los pitagóricos ¿no? como bien dices es muy probable que hayan sido más influyentes ¿no? entonces ¿por qué no tenemos tantísimos trabajos de pitagóricos y por qué si tenemos tantísimos trabajos de parmélides por ejemplo que no estoy diciendo que no sea influyente pero sí 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 se nota como una preferencia de uno sobre otro ¿no? o por qué ese era el caso a lo mejor nos podemos preguntar ¿qué pasó en la historia posterior que uno se volvió más relevante que otro porque eso podría ser el caso ¿no? o sea podría ser el caso que nosotros hayamos heredado una tradición por una figura muy influyente de nuestro pasado inmediato que vio en un antiguo un punto importante ¿no? o sea no sería difícil sostener que alguien no sé que si supusiéramos ¿no? un filósofo no sé reciente e influyente mencionara Heráclito como una de sus influencias pues eso produciría que nosotros estuvimos como teniendo más presente a Heráclito ¿no? que a otros autores ¿no? cuando en la antigüedad a lo mejor estaba un poco más parejo el asunto ¿no? sí exactamente y bueno creo que o sea privilegiar ¿no? como dices a unos sobre otros o sesgarlos sesgarnos nosotros ¿no? o sea nosotros privilegiar a unos sobre otros viene por la repetición ¿sí? de las o sea de algunas historias de la filosofía pero también como desde antiguo bueno por ejemplo uno de los culpables se me ocurre que puede ser Platón ¿no? Platón este por ejemplo pone como representante de los que hablan sobre el flujo a Heráclito entonces sí claro pero creo o sea que una diferencia muy importante es sobre de dónde nos vienen estas configuraciones voy a decir de cómo leemos a los presocráticos vienen desde antiguo pero una diferencia muy importante y respecto a tu intuición ¿no? de cómo las historias de la filosofía por ejemplo alemana se configuran ¿no? o sea es que creo que es que tienen un interés político o sea eso sí se puede rastrear hay un trabajo de Sabrina Eversmeyer sobre las filósofas precisamente donde ella demuestra que el borrado de los nombres tiene que ver con un fin político o sea no es que no hubiera mujeres en las historias de la filosofía en el siglo dieciséis había pero luego se fue borrando porque las mujeres ingresaron a la universidad entonces algo puede ser así o sea las historias de la filosofía pueden tener un cierto fin político o responder a un fin ideológico y entonces proceder a sesgarse y entonces nosotros a repetir no solamente uno sino varios mitos que hemos venido repitiendo sobre los presocráticos o los primeros filósofos y Cleoplin voy a decir sí exacto pues bueno yo creo que con esto podemos concluir este episodio la verdad es que me da mucho mucho gusto que hayas poder venir y platicar un poquito aquí en este espacio y pues nada más que agradecerte mucho y pues que nos ahora sí que quienes nos están escuchando pues si quieren escuchar otros episodios de este podcast pues adelante los invitamos a que sigan escuchándonos y que también nos sigan en nuestras redes sociales con la con la etiqueta arroba upontificia supongo que y bueno también nuestro canal nunca nunca nos nunca nos sobra un like ni un compartir entonces pues aquí vamos a seguir con más episodios en este podcast formar para transformar Universidad Pontificia de México formamos líderes humanistas comprometidos a transformar su entorno síguenos en todas las redes sociales como arroba upontificia o en nuestra página web www.pontificia.edu.mx all I want in the end un saludo para la un saludo